Mis amigos de Redespiertos te hacen compañía todas las noches. Por eso los bendigo. Un programa celestial, que es un milagro que todavía siga al aire. Porque hay mucho chiste y mucha joda. Y a ustedes les digo, no sean avaros. Quédense hasta las 5 de la mañana mirando Redespiertos y haciendo lío. Redespiertos.